Es una persona muy inteligente, una periodista muy buena, pero vos no podés, queriendo abstraer... No, no, hay que saber expresarse en televisión. El problema es que ella, en la nota que le dio a ustedes, mezcló los temas. Y no podés hacer referencia al caso del papá de Analia hablando del machismo de otros tiempos. Se confunde, explica mal, y no creo que tenga mala intención, algunas veces. Me parece que además le han creado esta fama de maldita. No, pero a veces también te crean fama, es muy difícil este ambiente. Chicos, ustedes saben cómo es este ambiente. Yo lo sé, yo lo sé. Es muy difícil. Te crean fama de mala, de esto, de villana, y después anda a moverte de ese lugar. Hazte la fama y échate a dormir. Bueno, pero ella lo alimenta bastante bien, ¿eh? Sí, eso por un lado. Por otro lado también Georgina, Barbarosa, llega a ese horario, y a mí me dijeron que Nancy ya no iba a estar. Ah, no, hasta la masa. Ah, ya.